Chiquilosa Chiquirosa 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 Esa loja es especial Guira la caminar Caminar Quién no ha querido una diosa alucantropa En el ador de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Como una fruta Da consejos Si los escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos Yo sé lo que quiero Tenerla muy bien Y portarme muy mal en las brazos de algún caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda la luna Pude ascender por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Si y los escucha Si y los escucha Si y los escucha Si y los escucha Esa loca Esa loca Esa Mírala caminar Caminar Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Antes de irte a dormir